Anoche estuvimos de juerga hasta las cinco de la mañana. Y esta noche también hay marcha. Y de la buena. Buenos días. Buenos días. Dos noches, desayunos, teléfono, creo que nada más. Nada más. Muy bien. La factura me la quedo yo. Por favor, si es tan amable. ¿Se van en plenas fiestas de San Lorenzo? Lo sentimos, pero tenemos un montón de cosas que hacer en Madrid. Muchas gracias. Y buen viaje. Adiós. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias!